Bueno, soy el padre José Paz del Instituto del Verbo Encarnado, trabajo en la parroquia San José de Chiquitos, en el Templo Jesuítico y en la parroquia Nuevo Amanecer, y atendemos, dependimos de la diócesis en San Ignacio de Velasco a participar a este séptimo congreso misionero nacional. Muy bien, han sido muy claras las ponencias y nos han ayudado mucho, iluminado, sobre todo en el taller que estamos en misión y educación, viendo la problemática tan preocupante en Bolivia, sobre todo la niñez, la educación, tratando de mejorar eso y implantarlo en un plan pastoral en la parroquia. Bueno, que sigan con el mismo entusiasmo que lo han hecho hasta ahora, que no pierdan esa visión de iglesia, de misión, de entrega y sobre todo que se comprometan más con sus parroquias, sus jurisdicciones y que reaviven ese ánimo de volver el próximo año en julio en Santa Cruz para darle un dinamismo a la iglesia que tanto lo necesita.